Bienvenidos a Ya te lo voy a contar. Antes de empezar quisiera recordarte que siempre puedes suscribirte al canal para apoyarlo y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo resumen. Ahora sí, empecemos con Guerra Mundial Z. Iniciamos con Jerry, quien se encontraba disfrutando de unas vacaciones con su familia cuando de repente se desata el caos en la ciudad. Jerry ve cómo las personas saltan unas sobre otras y observa detenidamente cómo empiezan a morderse entre sí para luego desarrollar una gran violencia. Al presenciar esto ve el momento exacto en el que una persona muerde a otro hombre y Jerry cuenta el tiempo que ocurre desde la mordida hasta el cambio, que fueron 12 segundos. Él se devuelve rápidamente al auto, huyendo a toda prisa con su familia para poder sacarlos de la ciudad. Con todo esto, su hija Rachel, quien sufría de asma, empezó a tener un ataque. Su esposa Karen, ya desesperada porque no conseguía el inhalador, le sugiere a Jerry que mejores ir a un supermercado para comprar la medicina. En eso llama a su antiguo amigo y compañero de trabajo, Jerry, quien trabajaba como secretario de la ONU. Le ofrece ayudarle a sacarlos de la ciudad a él y a su familia a cambio de que vuelva a trabajar con ellos, para poder investigar qué era lo que estaba sucediendo en el mundo. Al finalizar la llamada, se dirigen al supermercado más cercano, en donde el caos ya estaba implementado. Se reabastecen con algunos suministros y medicamentos para Rachel. Al salir, se dirigen a uno de los edificios más cercanos, punto en el que lo recogería el helicóptero que los evacuaría de la ciudad. Ahí conocen a una familia de brasileros. El hijo, Thomas, era el que los traducía con sus padres. Jerry les explica lo que estaba ocurriendo afuera y que ellos también deberían de dejar la ciudad. Sin embargo, ellos no estaban muy seguros de qué hacer, así que Jerry se marcha para seguir su camino subiendo las escaleras hasta la azotea, camino en el que fue consiguiendo a varios infectados y como pudo los fue matando. Pero uno de ellos estuvo cerca de morderlos, siendo este salvado por Thomas, quien le dispara al zombie. Sin embargo, Jerry le había caído sangre del infectado en la boca, así que se aleja de su familia por un momento parándose en el borde de la azotea del edificio, pensando que estaba infectado. Pero esto no llega a ocurrir. Ahí entendemos que la familia de Thomas había sido atacada, siendo él el único sobreviviente. Ya todos reunidos en la azotea, el helicóptero llega y se los lleva sanos y salvos. De ahí se dirigen a un buque, los recibe su amigo Jerry, quien los deja instalarse y procede a hablar de la situación con Jerry y de cómo podía ayudarlos en su investigación. Le presenta al doctor Andrew un virólogo quien sostiene que esto se trataba de un virus y que si lograban saber el origen podrían conseguir hacer la cura. Debido a su experiencia como investigador de la ONU, la tarea de Jerry era ayudar al doctor Andrew en la investigación, explicándole a su esposa Karen que si no cooperaba lo sacarían a todos del buque. Así que le deja un teléfono satelital para mantenerse comunicados al menos una vez por día. Su siguiente destino sería una base militar en Corea del Sur junto con el doctor Andrew y unos marines que los escoltaban. Al llegar son atacados por unos zombies, el doctor Andrew muere tras caerse y dispararse en la cabeza con su arma por error. Jerry les comenta a todos que no hay ni un solo país que no tenga infectados y que quería saber más del supuesto primer contacto de un zombie en la zona. Allí lo llevan a una celda con varios cadáveres incinerados que habían estado infectados. El primer foco era un soldado y doctor de la base que había llegado del campo. Tras eso empezó a presentar los primeros síntomas y es por ello que lo terminan esposando a la cama por morder a varios de sus compañeros. También conoce a Gunther, un exagente de la CIA encarcelado por vender armas de manera ilegal a Corea del Norte, contándole que si quería respuesta debería ir a Jerusalén y hablar con el Mossad, ya que el gobierno de ese país estableció una zona de seguridad justo antes del primer brote de la epidemia, lo que explica que Israel podría haber estado enterado antes sobre los infectados. Al marcharse son atacados nuevamente por los zombies, así que solo se logran salvar Jerry y el piloto. Ya en Jerusalén, Jerry conoce a Jürgen, un agente del Mossad, quien le explica que meses antes esa agencia interceptó las comunicaciones de un ejército en la India, quien afirmó que todas las tropas de ese país luchaban contra unos infectados. Con esta información terminan en tiempo récord los muros y declaran estado de cuarentena en el país. En eso todas las personas empiezan a cantar utilizando incluso parlantes llamando la atención de muchos infectados. Jerry les advierte que el ruido atrae a los infectados, casi que rogándole que dejaran de hacerlo. Pero en eso varios infectados logran saltar el muro trepándose unos a los otros y se desata el caos dentro de los muros. Todo el mundo empieza a correr en todas las direcciones. Jürgen envía varios de sus soldados a que escolten a Jerry hasta el aeropuerto. Una vez en el aeropuerto logran detener a un avión que iba a despegar y se dirigía a Chipre. Se suben justo a tiempo ya que la horda de zombies venían tras ellos. En el camino Jerry llama a Jerry para comunicarle lo que había logrado investigar y que tenía una teoría sobre cómo se estaba comportando el virus, ya que había observado que los infectados no le hacían nada a las personas con cierta condición, como por ejemplo un anciano que no podía ver y un joven con cáncer en Jerusalén, pidiendo autorización para dirigirse al centro de investigación de armas bacteriológicas más cercanos, que resultó ser ilegales, así que le da las instrucciones a los pilotos del avión de ir hasta allá. Por otro lado vemos a un infectado que se había colado en el avión desatando el caos en las alturas. El avión debió hacer un aterrizaje de emergencia, quedando prácticamente todo destruido. De hecho, los únicos sobrevivientes eran Jerry, quien tenía un trozo de metal encajado en el abdomen, y las soldados sejen. Empiezan a caminar hasta llegar al centro de investigación. Ahí Jerry pierde el conocimiento. Por otro lado, como Jerry no atendía las llamadas y el avión había quedado destruido, los dieron a todos por muerto, sacando a Karen y a sus hijas del buque y trasladándolas a otro refugio. Tres días después, Jerry despierta, se encontraba mejor y le habían curado su herida, solo que lo tenían atado a la camilla. Jerry, entre la confusión, les explica quién era y lo que venía hacer, así que llaman a Thierry y confirman la información. Thierry le cuenta que Karen y las niñas habían sido trasladadas a un refugio en Escocia. Luego de esto, proceden a investigar la teoría de Jerry, que indica que los infectados no muerden a las personas enfermas o con alguna condición. Así que Jerry les pide que le dé un patógeno mortal, pero curable, para que se lo pueda inyectar y probar en él mismo, y así poder comprobar su teoría. Que esto, si bien no era una cura, podía utilizarse como un camuflaje para evitar los ataques de los zombies. Dichos patógenos se encontraban en el alave del edificio que estaba llena de zombies, ya que uno de los científicos trabajaba con una muestra del virus y tras una cortada en su mano se infectó, atacando y contagiando a los demás científicos. En conclusión, no lo tendrían nada fácil. Así que Jerry, Segen y el jefe de operaciones y dos trabajadores más, se arman con lo que encuentran para protegerse. Llegan sin hacer ruido a la entrada, evitando ser vistos por los zombies, pero accidentalmente hacen ruido creando un eco enorme en el edificio, cosa que atrajo a los zombies. Con esto, el grupo se separa, en donde Segen por su lado mata a los zombies que puede disparándoles, luego todos logran llegar hasta el puente y les abren la puerta justo a tiempo para detener a los infectados. Jerry llega al cuarto donde almacenan las muestras, no teniendo idea cuál elegir, decide tomar varias. En esto, se da cuenta que no estaba solo, un infectado bloqueaba su paso. Sin saber qué hacer, decide inyectarse el contenido de uno de los frascos. Espera unos minutos, abre la puerta, el infectado se le para enfrente, pero este lo ignora por completo, dando a entender que tenía razón con su teoría. Luego de estos, sale y tira las latas de una máquina dispensadora para ocasionar ruido y atraer a los zombies y el poder salir tranquilo. Le abren la puerta para recibirlo y una vez a salvo, le colocan la vacuna para el patógeno que se inyectó, salvándole la vida. Luego de esto, Jerry se marcha a Escocia a ver a su familia al refugio que les habían mandado. Se crea la vacuna y se distribuye alrededor del mundo teniendo gran éxito. Con esto, las personas empiezan a combatir a los infectados, ya que no podían ser detectados por estos, lográndose evitar que se siga propagando. Y bueno chicos, gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden suscribirse y regalarnos tu like para seguir apoyando el canal. Hasta la próxima.